Cienfuegos Cienfuegos cuenta con rasgos que la particularizan desde su origen fundacional. Su exquisito trazado urbanístico, su acelerado progreso económico, específicamente en el renglón azucarero hasta el ambiente cultural que desde las primeras décadas del siglo XIX imperado en la localidad. Estos factores conformaron la evolución gradualmente de una estética simbólica identitaria. Cienfuegos Situada en el centro sur de la isla de Cuba, Cienfuegos es sin fuego la única ciudad de Latinoamérica del siglo XIX fundada por franceses bajo el dominio español. Su elegante y perfecto trazado neoclásico, su trama ortogonal regular, devienen un exponente único del urbanismo del periodo colonial junto a la riqueza monumental de sus edificaciones, conjuntos y espacios públicos que las cualifican y distinguen. En esta, la homogeneidad urbana y arquitectónica establece una coherente relación ciudad-mar de probado valor patrimonial. La arquitectura cienfuegera de la neocolonia se caracterizó por un estallido de movimientos que revolucionaron las obras de la época. El uso de columnas, las cúpulas en diferentes diseños, las torres, las terrazas, las rejas geométricas, los trazados lineales del tablero de ajedrez, constituyen elementos importantes utilizados por el eclecticismo en la ciudad durante la primera mitad del siglo XX. Fue esta etapa neocolonial la madre de obras tan emblemáticas como el Palacio de Valle, el Arco del Triunfo, el Ayuntamiento o el Yard Club. Lo importante, amigos, es que ya cienfuegos no es la perla del sur, cienfuegos es la perla de Cuba. Ya cienfuegos ha trascendido eso, cuando usted dice voy para la perla, nadie, todo el mundo sabe que usted viene para cienfuegos. Por lo tanto, con la modestia que nos caracteriza, con el pequeño orgullo que tenemos, tenemos que empezar a repetir y reproducir que cienfuegos es la perla de Cuba. El patrimonio cienfueguero, arquitectura, música y todo su conjunto constituye un sello identitario de una cultura desarrollada en la región sureña de Cuba. Los rasgos distintivos, franceses, africanos, españoles, conforman parte del patrimonio material e inmaterial de Cuba y el mundo. Roxana Martínez, Notisur.